Bienvenidos a esta emisión de Noticias del Agro. Durante la próxima media hora los invitamos a conocer toda la información destacada en materia agropecuaria. Les recordamos que pueden consultar todas las informaciones en nuestro Instagram arroba agrotendencia y ver nuevamente Noticias del Agro en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. A continuación presentamos nuestros titulares. Sector público y privado en alianza para lograr estatus libre de aftosa. Análisis climatológico prevé llegada de la niña para el segundo semestre del 2024. Bomberos de Trujillo aseguran que incendios son generados por quema agrícola. Ruta del Cacao busca impulsar el turismo en Chuao, Estado de Aragua. Autoridades de Panamá retiran productos cárnicos debido a contaminación por salmonella. Rusia levantó embargo a exportaciones de banano ecuatorianas. A esta hora nuestra compañera Karen Iterán se encuentra con el presidente de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal para conocer cómo avanza el plan de vacunación contra la fiebre aftosa. Gracias por el pase. Me encuentro acompañada del presidente de FUMBESA, Carlos Helmut, quien nos va a comentar sobre los avances en materia de sanidad animal a fin de que Venezuela pueda obtener la certificación como país libre de fiebre aftosa. Bueno, gracias por el tiempo. Mira, la fundación fue creada en el 2021. Logramos firmar en el 2022 un acuerdo con el INSAI, una asociación público-privada, lo que nos da a nosotros la factibilidad o el derecho a ser el brazo ejecutor de toda la política contra la fiebre aftosa en el país. Para este ciclo tenemos un plan y esperemos estarlo anunciando prontamente al país, cómo va a ser. Ya esto está hablado con la gente del ministerio y con la gente del INSAI, por lo que de la mano con ellos, que por cierto trabajamos muy bien, esperemos pues que con estos recursos podamos hacer una mucha mejor vacunación y poder llegar a Venezuela por lo menos al 85, 95, ese es el margen de maniobra que requerimos para poder hacer la certificación del país libre y poder introducir ese dossier en París con la gente de la OIE para que nos certifiquen finalmente internacionalmente el país libre de aftosa. En el ciclo anterior tuvimos alrededor de 6.100.000 animales vacunados, 800 y tantos mil de estos fueron bufalinos, eso representa según cifras, según el catastro que lleva Inbelecara alrededor del 50%, según el oficial del ministerio del 2013 es un poco menos del 50%, 40 y algo por ciento, por eso es que la tarea es ardua, hay mucho por hacer todavía para poder llegar hasta 80, 85%, sin embargo nos mantiene esto entusiasmados porque estando esto a cargo del privado, porque la fundación al final del día somos los tres gremios principales, bueno, pensamos que se le puede dar un vuelco a todo este esquema de vacunación y a la eficiencia y organización de lo que se requiere y por lo tanto pues vamos a lograr finalmente una Venezuela libre aftosa después de 70 años intentándolo. Bien, muchísimas gracias. Me acompañó Carlos Gelmo, el expresidente de FUMBESA y nos habló sobre los avances en materia de sanidad animal. Mi nombre es Karen Iterán, el pase es nuevamente al estudio. Fedeagro denunció que ante la falta de financiamiento por parte de la banca nacional, los productores han tenido que acceder a créditos privados con altas tasas de interés. En los últimos años han surgido asociaciones que ofrecen dinero e insumos a los productores a cambio del 100% de su cosecha. La Tini detalla que los trabajadores del campo usualmente acuden a este tipo de asociaciones engañados y sin conocer las tasas de interés, pues estas organizaciones no reportan al productor el monto del crédito en monedas sino en kilogramos sembrados. El gremialista destacó que este tipo de empresas ha llegado incluso a realizar embargos a fincas, cuando la producción no es suficiente para honrar los compromisos. Resaltó además que ante este escenario muchos agricultores han decidido vender sus unidades de producción. Según el meteorólogo Luis Vargas Márquez, el fenómeno La Niña podría consolidarse en el país en el segundo semestre del año. El experto en clima explicó que actualmente estamos bajo las condiciones de un fenómeno El Niño, que se ha venido debilitando en las últimas semanas, luego de haber producido una disminución de las precipitaciones en los llanos y un aumento significativo de las temperaturas, que llevó a ubicar al segundo semestre del 2023 como el periodo más cálido registrado desde 1880. Vargas explicó que luego del debilitamiento de El Niño es posible que haya una transición a una fase neutral, donde no habrá actividad de los fenómenos, durante el trimestre abril, mayo y junio. Sin embargo, explicó que aún existe incertidumbre sobre cuál será el mes en específico. Agregó que posteriormente a esa fase se prevé que llegue el fenómeno La Niña al país. Para Vargas, estas transiciones contarán con un océano Atlántico y Mar Caribe más cálidos de lo normal, por lo cual esto pudiera tener interacciones atmosféricas importantes de las que hay que estar atentos. Cabe destacar que estos fenómenos climáticos han generado preocupaciones en los productores agrícolas del país, quienes han registrado significativas pérdidas y bajo rendimiento de los cultivos. Fundamentalmente, en los estados fronterizos debido a la sequía. Mientras que la región norte-occidente del país se vio afectada por la reciente vaguada que provocó afectaciones en cultivos como el ajo enjolí y el frijol chino. Y continuamos esta emisión de Noticias del Agro con la información referente a la situación meteorológica en el país. Para este día martes, el reporte emitido por el INAME prevé condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional, prevaleciendo cielo con nubosidad parcial y zonas poco nubladas. Sin embargo, se estiman algunos mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas en horas de la madrugada, especialmente en partes de Bolívar, Amazonas, Este de Miranda, Falcón, Los Andes y Zulia. En horas de la tarde se prevé un ligero incremento de la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable en Amazonas, Bolívar y Los Andes. Y de esta forma llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerde mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales y ver esta emisión de Noticias en el canal de YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. El Cuerpo de Bomberos del Estado Trujillo asegura que los incendios registrados en la entidad son generados por la quema agrícola. Según el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de la región, Carlos Urbina, los tres focos de incendio que afectan gran parte de las zonas boscosas del municipio Boconó son generados por la quema de desechos vegetales. Urbina indicó que los incendios han dejado hasta el momento 8.000 hectáreas quemadas, por lo que exhortó a los productores a evitar este tipo de prácticas mientras persistan las altas temperaturas. Cabe destacar que en lo que va de año se han registrado más de 50 incendios forestales en el Estado Trujillo, que según las autoridades son causados de manera intencional, por lo que han desplegado más de 400 funcionarios para controlar los siniestros que han afectado a los municipios Boconó, Carache y Urdaneta. Cacauteros de Chuao en el Estado de Aragua impulsan una ruta del cacao con la finalidad de darle a este fruto el valor que merece en la cultura e historia de Venezuela. Gracias por el contacto. En esta oportunidad el equipo de Agrotendencia se dirigió hasta la parroquia Chuao del municipio de Santiago Mariño, considerado el más antiguo de los pueblos de Aragua y también el lugar donde se cultiva el mejor cacao del mundo. Y es que habitantes de este pueblo costero anunciaron el lanzamiento de un proyecto llamado La Ruta del Cacao, una ruta turística para que los visitantes conozcan sus raíces e historias, en las cuales el cacao es el principal protagonista. Esta es la forma como se siembra el cacao. De un árbol madre, que es árbol criollo, que están identificados dentro de la plantación, se escoge uno de los mejores frutos y de estos frutos se escoge los granos del centro. Los granos del centro son los más grandes y son los que van a servir para hacer la siembra nueva. No se trata solo de la altitud, temperatura, humedad y clima del Valle de Chuao. También los cantos de sirena y trabajo artesanal que le aportan las mujeres en la poscosecha le brindan al cacao que sale de sus tierras un sabor y aroma únicos. Esto los convierte en un místico lugar al cual muchos turistas desearían visitar. Hay una mezcolanza, o sea, como tal, en su momento los sectores fueron sembrados con diferentes tipos de cacao. Aquí predominaba lo que era el cacao criollo y en su momento comenzaron a meterle lo que fue el cacao forastero y el trinitario. El trinitario es un cacao que se hizo un cruce entre el criollo y el forastero para poderlo llevar hacia Trinito Vago. En Trinito Vago había plantación sembrada, lo que pasa es que la plantación se quemó, se dañó y hicieron un cacao que fuera susceptible a aquella zona, porque aquella zona es más árida, pues menos agua dulce y más sol. Cabe destacar que al haber sido fundada en 1660, la hacienda Chuao es la empresa aún operativa más antigua de Venezuela. Además, el cacao que aquí se produce tiene certificado de origen y es reconocido como uno de los mejores en la categoría premium. O sea, nosotros como tal, anual, sacamos entre 20 a 22 toneladas de cacao, anual, anual. ¿Y salen a qué país? A Europa y a Japón. Actualmente, la hacienda Chuao integra la lista de denominaciones de Venezuela para ser considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El cacao de Chuao se cultiva desde hace más de 400 años y sus productores aún conservan las mismas técnicas ancestrales para la poscosecha, garantizando así un cacao muy apreciado por los chocolateros en todo el mundo. Desde el Estado de Aragua, reportó para ustedes Chiquín Quirá Rivero. Barinas expuso su producción pecuaria en la primera Feria Agroindustrial Bufalina Pedraza 2024, donde decenas de agropecuarias recibieron premiaciones por su excelente genética y capacidad productiva. El Parque de Exposición Agropecuaria Reinaldo Napo Molina fue protagonista de este evento, donde productores y público general participaron en diversas actividades técnicas, científicas, tecnológicas y culturales. Durante el evento se realizaron los tradicionales juzgamientos, avalados por la Asociación Nacional de Criadores de Búfalos, donde fueron premiadas 15 ganaderías y 18 ejemplares de la raza murra y mediterránea. La feria también fue escenario de conversatorios, donde los productores intercambiaron conocimientos sobre el manejo de insumos, integración del sector agropecuario y comercialización. Las asociaciones que avalaron el evento resaltaron la importancia de este tipo de espacios, donde se busca compartir experiencias e impulsar el mejoramiento genético de los rebaños. Es momento de hacer una nueva pausa en esta emisión de Noticias del Agro. En breve, autoridades de Panamá emitieron la alerta sanitaria ante una presunta contaminación por salmonella en productos cárnicos. Los detalles en breve. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Autoridades panameñas emitieron alerta sanitaria ante una presunta contaminación por salmonella en productos cárnicos importados desde Estados Unidos. Veamos. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud de Panamá tras una alerta inicial hecha por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, debido a preocupaciones sobre enfermedades por salmonella que pueden estar asociadas con los productos cárnicos listos para comer de la marca Gran Vereta de Fratelli Vereta. Al respecto, la Unidad de Control de Alimentaria y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud Panameño informó que se ha identificado la importación al país de los lotes mencionados en la alerta. Por lo tanto, en coordinación con los distribuidores, se están retirando del mercado los productos cárnicos de la marca Fratelli Vereta USA. El Ministerio de Salud del país centroamericano emitió un comunicado en el que solicita a los consumidores que hayan adquirido estos productos que no los consuman. Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra, según la alerta anunciada por las autoridades panameñas. Rusia dejó sin efecto el veto que pesaba sobre las exportaciones de banano ecuatoriano. Así lo anunciaron autoridades del país sudamericano. Apenas 15 días duró el embargo ruso a las exportaciones de banano ecuatoriano. La sanción se dio tras el anuncio que hiciera el Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia respecto de la presencia de la mosca jorobada polífaga en los envíos de cinco exportadores ecuatorianos. En declaraciones a Portal Frutícola, el embajador ecuatoriano en Rusia, Juan Fernando Holguín, resaltó que esta reapertura al comercio contó con la mediación del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, así como el trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura y la Autoridad Sanitaria. El diplomático fue enfático al asegurar que se mantienen alertas cumpliendo los protocolos sanitarios para exportar al gigante euroasiático. Según datos del Ministerio de Agricultura ecuatoriano, Rusia representa cerca del 22% de las exportaciones del banano de ese país. El ente agrega que la industria genera 30.000 empleos aproximadamente y reporta ganancias que van desde los 2.800 a los 3.000 millones de dólares para la industria frutícola en Ecuador. España vivió su jornada número 14 de movilizaciones encabezada en gran medida por agricultores y ganaderos. La huelga coincidió con una reunión sostenida entre el ministro de Agricultura del país con las comunidades autónomas. En la reunión se discutieron las necesidades del campo. Los agricultores españoles continúan en las calles para expresar su descontento con una serie de medidas llevadas adelante en España y en la Unión Europea. En una reunión previa, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, se comprometió a llevar las peticiones de los campesinos ibéricos al Consejo de Ministros de Agricultura de la Comunidad Europea, el cual se llevará a cabo el próximo 26 de febrero. Los productores argumentan que atraviesan una crisis de rentabilidad y centran su foco en las exigencias ambientales, los requisitos para importar alimentos o la burocracia que exige la política agraria común. La última jornada de movilizaciones concentró el mayor volumen de protestas en el interior del país. Sin embargo, distintos grupos de productores se preparan para marchar hacia Madrid el 21 de febrero, día en el que la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos convocó una tractorada hacia el Ministerio de Agricultura donde se prevé que, una vez más, los agricultores expresen su malestar con las actuales políticas agrarias. Nos trasladamos a Brasil, donde la actividad económica presentó un leve repunte en diciembre, pese a la fuerte sequía que azotó al gigante latinoamericano. Revisemos. La actividad económica en Brasil repuntó un 0,82% en diciembre de 2023 respecto a noviembre. Así lo indicó el Banco Central de ese país. El dato de crecimiento durante el último mes del año supone un aumento del 1,33% respecto al mismo mes del año anterior. El órgano rector de la actividad monetaria de Brasil también informó que el índice de actividad económica, considerado una medición previa del PIB, se ubicó el último mes del año pasado por encima de las previsiones de los analistas, que esperaban un crecimiento en torno al 0,40%. De confirmarse estos datos de crecimiento, analistas apuntan que se trataría del segundo año consecutivo de desaceleración, después de haber alcanzado una expansión del PIB de 4,8% en 2021 y de 3% en 2022. Durante el segundo semestre del año 2023, la economía brasileña se vio marcada por la sequía, provocada por el fenómeno meteorológico de El Niño y su impacto sobre las cosechas agrícolas, uno de los motores de la economía brasileña. En más informaciones financieras, diversos fondos de cobertura apuestan a favor de los futuros del cacao, que superan los 8.000 millones de dólares en las bolsas de Londres y Nueva York. Esto ha impulsado el precio del grano a su mayor cotización histórica. Veamos los detalles. De acuerdo con datos de la Comisión de Futuros de Productos Básicos, la apuesta que están realizando los fondos especulativos es la mayor jamás realizada, alcanzando los 8.700 millones de dólares en contratos de futuro. La apuesta habría obtenido beneficios extraordinarios para los fondos de cobertura que siguen las tendencias en lo que va de 2024. En las bolsas de Nueva York y Londres, el precio del cacao ha marcado cierres históricos en los últimos días, pese al mal tiempo y las enfermedades que afectan a los árboles de cacao en las principales regiones productoras ubicadas en África Occidental. Diversas publicaciones afirman que estas inversiones son realizadas por los fondos en su mayoría utilizando algoritmos para aprovechar las tendencias del mercado. Sin embargo, los altos precios en los mercados de futuro del cacao no se observan en el pago a los productores. Desde una importante comercializadora de cacao en Gana reportan que los agricultores ganeses reciben actualmente entre 1.800 y 1.900 dólares por tonelada de cacao, y los cultivadores de costa de marfil alrededor de 1.600 dólares. Estos precios al productor reflejan las ventas realizadas hace 12 y 18 meses. De esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. Recuerden que pueden encontrar estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales, arroba agrotendencia, también en nuestro canal de YouTube, agrotendencia TV. No lo olviden, agrotendencia impulsando la producción nacional. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!